hola a todas y a todos bienvenidos de nuevo a este vlog vamos bueno comenzando con este primer caso es un caso de una es obvio una neumonía severa generalmente las personas piensan que porque el animal está respirando con la boca abierta puede ser que tenga algo dentro de su sistema digestivo superior pero pues es digamos y les estoy contando que es obvio que es un problema del sistema respiratorio inferior porque está obligado prácticamente o el cerebro le manda la señal para que respire por la boca y está salivando obviamente porque tiene la boca abierta y esa es la razón por la cual tiene sialorrea es una historia de una ternera que presentó esta sintomatología de enfermedad respiratoria severa de forma muy rápida y nosotros estamos pensando que fue asociada a alguna bacteria que ingresó a la finca después de alguna feria de exposición entonces perdonen ahí ahí estamos mostrando un poco de la ecografía respiratoria que es una neumonía severa era una neumonía grado 5 según la clasificación de wisconsin y obviamente esta ternera iba a morir y murió horas después entonces lo que nosotros procedimos a hacer fue comenzar a hacer una serie de ecografías para evaluar en qué momento o a qué edades era que encontrábamos algún algún patrón si era que lo hemos encontrado de afección del pulmón en estos animales entonces estamos viendo ahorita este animal con una condición corporal muy buena cierto ya es un animal prácticamente cuatro meses allí crecen las trenas muy bien porque tienen una crianza excelente como lo pueden ver ahí las condiciones medioambientales son bien favorables y estamos mostrando esta ternera porque ustedes la ven es una ternera totalmente asintomática con una excelente condición corporal con una muy buena ganancia de peso no me acuerdo exactamente pero vuelvo y le repito creo que esta ternera tenía cuatro meses de edad estaba obviamente un animal bastante alto y es obvio y es porque se ve que de una muy buena genética pero nos vamos a concentrar en ella porque es una cosa que yo veo muy comúnmente y esto obviamente lo reportan los estudios científicos es que ustedes pueden ver animales así con problemas de neumonía en este caso lo que vamos a proceder a mostrarles es que el animal tenía un absceso y hoy hay huevo y les pido pero disculpas por la cora por la grabación de geografía pero observen ese absceso dentro o en la parte superior del pulmón en la parte más superficial del pulmón por eso nosotros lo podemos ver de otra forma no sería posible poderlo ver y aunque no lo veamos ahí pues nosotros yo observé que este animal tiene una neumonía y que estaba entre 2 y 3 según la clasificación de wisconsin era increíble que este animal o no increíble porque las vacas son realmente resistentes este animal tuviera este tipo de problema de neumonía sin ningún síntoma pero sobre todo con excelente ganancia de peso nosotros observamos también y es de mucha sospecha que si un animal no está ganando condición corporal y además de eso no tiene sintomatología pues lo primero que uno debería comenzar a pensar es en un posible caso neumonía y para salir de esa duda pues es obvio que lo que uno primero tiene que hacer es comenzar a hacer las ecografías del pulmón para hacer un scan general y así poder observar los otros animales este es uno de esos casos en los cuales en esta ternera de la misma finca ustedes la observan que tiene el pelo hirsuto está toda fea y a pesar de eso no ha tenido disminución del consumo de alimentos es un animal que consuma alimento de forma normal de las cantidades que se le ofrecen y ella no ha tenido ningún problema con con digamos sintomatología de tipo pulmonar o respiratoria pero cuando nosotros realizamos la ecografía que era lo que yo les decía que ustedes deberían comenzar a sospechar de entrada en el pulmón izquierdo que es el que estamos escaneando ahorita que es un pulmón mucho más pequeño y las ventanas son mucho menores que las del derecho nosotros observamos que tiene un pulmón normal por lo cual bueno uno dice quizás el problema no son la parte respiratoria pero recuerden que uno siempre debe escanear ambos pulmones porque uno nunca sabe que a pesar que en el derecho sea el pulmón mayor no quiere decir de mayor tamaño no quiere decir que ese pulmón sea siempre el que está afectado por eso no siempre para se debe tener mucho cuidado y escanear ambos pulmones ahora vamos a escanear el pulmón derecho y ya vamos a comenzar a ver el problema porque ya se los dije entonces ustedes ya saben qué esperar y es obviamente una consolidación bastante grande este caso es una neumonía según la clasificación de wisconsin grado 3 observen todo ese pus material purulento blanco brillante y el parenquea pulmonar totalmente consolidado lo que nos dice que este animal a pesar que la penetración es mucho más de 3 centímetros dentro del campo visual de la ecografía nosotros debemos tener cuidado con eso y comenzar a tratar al animal para con el tiempo observar a ver si de pronto él muestra algún síntoma de mejoría ahora con respecto a la primera ternera un mes después un mes o 40 días después está no la recuerdo después después de tratamiento antibiótico que nosotros lo realizamos me parece que nosotros utilizamos sulfatrimetroprim por cinco días bien intramuscular aunque corticamos estamos utilizando otro tipo de antibióticos mucho más interesante larga acción de nueva generación lo que observamos y vamos a ver en ella que era obvio que tenía una todavía una muy buena condición corporal pero ese absceso y esa neumonía grado entre 2 y grado 3 según la clasificación de wisconsin ya no estaba dentro de ese pulmón lo que era pues un resultado más positivo inclusive ustedes alcanzan a ver ahí una media cicatriz muy muy pequeña donde estaba el absceso originalmente ahí la pasamos muy rápido que se no era una una sombra acústica y una cola de cometa perdón que se forma una cola de cometa sobre la superficie del pulmón sobre todo en la parte más craneal del pulmón derecho que era donde originalmente tenía el absceso entonces nosotros vemos que los tratamientos antibióticos a pesar que los animales no tengan síntomas son necesarios en algunos casos si el ánimo ahí observen en la parte cita que yo les decía en algunos animales que en los cuales nosotros sospechamos que pueda haber alguna mejoría y algún efecto positivo sobre la evolución de ese animal y que no hayan tenido una afección sobre su salud de forma general así que ahí les dejo ese caso muy interesante de un brote de enfermedad respiratoria en una finca con muy buena genética y muy buen manejo y con muy buenas instalaciones y antes que se me olvide también vacunamos los animales con unas vacunas que tenemos nosotros aquí disponibles en colombia para controlar bacterias de tipo respiratorio como el pastel de la moluctosa imagen y molítica bueno esta es la historia de una vaca adulta que recién había parido y comenzó con disminución del consumo de alimento cuando otro mismo el chiquillo reproductivo que lo que un primero uno piensa que pronto tiene retención de placenta metritis estaba perfecta pero cuando ya la cogimos y le hicimos un examen general aquí estamos con las estudiantes de esta finca en particular tenía una patología un poco inusual que es el desplazamiento de abomaso a la derecha entonces el desplazamiento de abomaso a la derecha es una situación un poco compleja que generalmente termina en cirugía o eso es lo que recomienda la literatura pero nosotros o por lo menos yo me he arriesgado a hacer una serie de situaciones que ya les voy a mostrar qué es lo que yo hago para que el animal no vaya a cirugía ahora si con esto el animal no se mejora y es obviamente es obvio que debe ir a cirugía porque o si no el animal va a morir no necesariamente en poco tiempo pero si no le hacemos nada las complicaciones de salud van a ser muy severas todo lo que estamos haciendo ahí es obviamente escuchando el ping que no debería estar jamás ahí en esa parte del abomaso entonces perdón de esa parte del abdomen del lado derecho estamos recuerden que el ping en el lado derecho del abdomen pueden ser diferentes tipos de órganos pero en este caso nosotros diagnosticamos que fue el abomaso apoyándonos también en la ecografía entonces nosotros en este momento estamos viendo la interfaz gas líquido que ahí no se ve perfectamente pero ahí ya se las estoy mostrando la interfaz gas líquido con la flecha lo que nos ayuda a nosotros decir desde dónde va el gas hacia arriba y desde dónde va el líquido hacia abajo para el procedimiento que nosotros vamos a realizar lastimosamente aquí estaba haciendo mucho mucho sol entonces el reflejo de las personas se ve ahí sobre la pantalla pero lo que yo quería mostrarles ahí era cómo se veía el abomaso que jamás debería verse en esa parte superior o muy dorsal desde la parte ventral del abdomen eso lo que quiere decir es que está acumulado y lleno de líquido porque no está evacuando lleno de líquido y de gas obviamente lo que hace que el animal no tenga un tránsito normal todo lo que nosotros vamos a proceder a hacer es que ya delimitamos dónde está el abomaso el gas y con una aguja lo que vamos a hacer es que vamos a perforar y vamos a tratar de evacuar la mayor cantidad de gas que tenga la vaca en ese punto para que ese abomaso disminuya de tamaño debido al peso que tiene comienza a disminuir y a irse hacia la parte de entrada del abdomen y finalmente el mismo se corrija vuelve les repito no no siempre el abomaso se corrige y algunas veces termina en cirugía aunque vuelvo y repito este es un caso bastante inusual de desplazamiento abomaso como ustedes saben la gran mayoría de veces el 90 por ciento de la vez es un desplazamiento a la izquierda que ya les he mostrado en varios vídeos cómo se resuelve ahora vamos a mostrar cómo se escucha el gas saliendo de ese abomaso no tiene el sonido el olor normal por ejemplo del rumen y lo que ustedes pueden hacer es conectar esa aguja gruesa que es una aguja calibre 14 aproximadamente 2 pulgadas y media de larga a una manguerita que está llena que puede ir a un vasito lleno de jabón para observar la burbuja del gas ahora que este procedimiento tiene riesgos por supuesto el riesgo más grave obviamente es peritonitis o ir a puncionar algún órgano del animal que no verá el abomaso si en este caso pues no porque nosotros hemos hecho cobrar ya pues estamos bastante seguros de eso y obviamente todos estos procedimientos que nosotros hacemos a ciegas sobre el abdomen son procedimientos riesgosos después obvio sea no tenemos que ser expertos para entender esto si nosotros vamos a ingresar una aguja dentro del abdomen de un animal es bastante riesgoso solamente que nosotros tenemos unas ayudas diagnósticas como lo acabamos de mostrar por los cuales nosotros tomamos el riesgo conociendo el riesgo obviamente pero lo tomamos por bienestar del animal no queremos llegar a hacerle una cirugía o si la podemos evadir pues muchísimo mejor por bienestar del animal evitarnos un gasto excesivo un costo adicional para la finca y de esa forma pues mejora la producción de la finca general entonces nosotros debemos entender todas estas situaciones ahora les voy a mostrar lo que sucedió días después al siguiente día la vaca es evidente como lo ven ahí que no se siente bien ella quiere comer pasto pero no está comiendo bien pasto ella trata pero pues es obvio que no está en su mejor ánimo obviamente aquí uno ya se comienza a preocupar uno dice bueno diablo lo que hicimos no está bien y es obvio que también le pusimos antibióticos obviamente como propilácticos para evitarnos por algún problema pero días después observen estos chats con las estudiantes ya la vaca comienza a mejorar de forma muy dramática algo muy interesante y es una de las cosas que uno siempre espera en desplazamiento es que el ping en este caso en el lado derecho pues se vaya de la vaca no esté más presente y yo siempre los presiono para preguntarles a ver si el animal se salva o no se salva según el criterio que ellas tengan médico obviamente le falta algo de experiencia pero pues uno ve el animal en sí y es evidente que el animal aquí ya tiene una mejoría bastante notable que pues le deja uno pues una gran esperanza que quizás se vaya a salvar de la cirugía y que el riesgo que nosotros tomamos pues fue algo bastante positivo a mí se me olvidó decirles que nosotros habíamos desinfectado bien con yodo y con alcohol la zona a pesar de que no la depilamos la desinfectamos bien y observen ya aquí ya el vigor con el cual la vaca ya está tratando de comer el escaso pasto que hay en este momento en colombia por los problemas que tenemos de comida y este vídeo que va a pasar a continuación ya es un vídeo ahorita último de la vaca de los últimos días en ustedes la observan ya es una vaca normal que está bastante alerta que está pendiente de su medio alrededor observen cómo tiene las orejas bien paradas está escuchando todo lo que le está pasando es una vaca así es como se comportó una vaca normal no permite que se le acerquen las personas lo suficiente es obvio que ahí el vídeo es un poco más difícil de grabar porque miren la vaca trata de escapar miren cómo tiene la ore pues esta vaca obviamente está recién ordeñada pero miren cómo tiene la ore bastante llena digamos entre comillas para lo que nos indica que la vaca está comiendo bien por lo cual aumenta o tiene la producción de leche que debería tener para una vaca recién parida entonces quiere decir que este procedimiento arriesgado que hicimos resultó bien y que es posible que ustedes lo puedan hacer ya saben que si no funciona bien pues quizás la vaca sea para cirugía y tenga una complicación mayor pero si no hay nada más que hacer pues para cirugía irá bueno y en este caso la situación salió bien aunque aquí como lo podemos ver en el monte en el bosque en frente de la finca de nosotros no hay nada bien observen como las personas irresponsables yo no sé qué les pasa por la cabeza sabiendo en el momento que estamos tan crítico se les ocurre hacer fogatas o cuestiones y observen obviamente por la resequedad del terreno cómo se extienden estas famosas fogatas que van saliendo incendios monumentales que son extremadamente difíciles de controlar para nuestra situación aquí en la zona donde nosotros estamos ahí podemos ver un poco lejos los bomberos obviamente unos bomberos tratando de combatir contra semejante incendio este incendio requería de la ayuda en este caso si de dios que lloviera finalmente llovió y se logró extender para el próximo blog tenemos una situación un poco compleja ya la van a observar no siempre los procedimientos salen bien no siempre las cosas salen como uno las espera y así que espero que no se la pierdan y si les gustó el vídeo denle dedito arriba si no pues denle dedito abajo no importa y espero sus comentarios acerca de los casos o de algún otro caso si tienen alguna pregunta un poco más extendida pues ahí la pueden escribir al correo electrónico que ya les he mostrado y espero les haya gustado y nos vemos en el próximo blog gracias